Amigos, nosotros mismos, bailamos a pesar de los dolores, bailamos con los mejores y peores suelos y hasta sin ellos, porque supimos volar. Por eso levantate, arriesgate, toma envión y vola. Vola lo más alto que puedas, vola como nunca antes hayas volado, disfrutando de cada caricia que trae este camino. Volvemos a través de los vientos y de las tormentas que hicieron nuestras alas más fuertes y nuestros corazones más puros. Sigamos volando hacia adelante, pero siempre teniendo en cuenta nuestro pasado, dejemos volar a nuestros miedos. Volá, bailá, saltá, jugá, reí y siempre recordá que nunca, pero nunca lo vas a hacer solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!